¡Hola a todos chicos! Seguimos en Minecraft Hardcore ¡Borín! ¡Edición! ¡Edición! Y lo dejamos por aquí con los caballos sirenos Sí, sí Yo encontré al final uno para mí Así que pues ya tenemos los dos Yo me voy con Unigaso Pero no puedes volar, acuérdate Ya lo sé, ya lo sé Podríamos ir por el agua Pues hombre, es que casa está Para allá Para allá Y a ver, Unigaso, ven Vamos a poner la cuerda a este Vale Y ahora tenemos que ir a casa Llevar a estos caballos Allí, a nuestros tanques, ¿de acuerdo? Para que viven ahí felices El problema es que tenemos que atravesar todo esto Bueno ¿Y si vamos así rodeando? Es para allá, ¿no? Es para... ¿No tienes lújula? Sí, pero a mí me indica para allá ¿Está bien otra vez? No, sí, sí, está bien, está bien Pues mira, me indica para allá Hostia, tío, ¿qué le pasa al set world spawn? Tú sígueme a mí, Gordi Es que a ver si yo tengo el antiguo Sí, puede ser Vale, ¿para dónde vamos? ¡Qué mona con su... con su... Pues oye, porque si vuelo se rompe la cuerda ¿Con mi qué? Hombre, claro, este... ¡Uy, se hace daño! Pobrecito, vale, vale, vale De acuerdo, de acuerdo Pues nada, sígueme, princesa Tenemos que ir... ¿Por qué me has dicho ahí que mona? Porque vas con tu callo Tenemos que tener cuidado de que no sé... Yo tengo... de estas, vale Cacho, es por aquí por donde yo iba Te he dicho para allá Me has dicho no Ah, sí, sí, pues para allá Lo has visto bien Pero yo digo que es mejor ir por el agua Yo digo que no Aunque rodemos un poco A mí me da mucho miedo que se rompa la cuerda, ¿sabes? Y me... y me... Y me... porque este... este... este unigaso va muy rápido el tío Que el mío no va tan rápido, así que... Vamos Pues eso, chicos, vamos a ir a casa Vamos a dejar a estos caballos Tenemos que hacer muchas cosas todavía en casa Tenemos que hacerle los establos y las cosas Habría que hacerle una... una casita a los... a los sirenos Ay, mira Carbono ¿Vas a pillar? Claro, porque no nos queda mucho Yo pillé, ¿eh? Guardias, ¿y qué tenemos? ¿O lo has cambiado? No lo sé Pero es... es bueno porque así también... Eh... intercambiamos con los aldeanos Y así también subo de nivel Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está...? ¿Quién me está matando? Ven Madre mía, les ha... Madre mía, qué susto Porque tengo una flo Yo qué sé, la que has roto ¡Vámonos! Mira Dejad el unicornio ¡Ay, qué mono! ¡Venga, mono! Eh... sí, para allá ¡Vamos, chicos! Pero, tío, es que me da miedito Podríais volar vosotros, azules Ya, pero... Si no lo mezclas Uf, mira, pucha Casualidad, ¿no? Que ahora todos los caminos... Lleven a Roma Ven, gordo Por aquí, por aquí Por allá Ahí, venga, vamos Tenemos que llegar a casa ¡Ea, ya se me ha roto la cuerda! ¡Hostia, y a mí! ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi caballo? Aquí Vale, ya, ven, ven, ven A mí también, puchera, jod a la vez Ven, mono Mono azul Ven por aquí Es que, claro, hay tanto árbol, tío Sube Ven Ay, yo feo Madre mía, lo que nos va a costar Llegar Por eso yo te he dicho que era mejor por el agua Porque aquí hay mucha... Venga, puchera, voy a ir para adelante yo, ¿eh? Para adelante Como lo dale Otra vez ¿Se te rompe? Sí No, no puedes correr mucho, ¿eh? Hay que ir despacito Ya Cuidado a un arquero Sobre todo porque si se engancha con las hojas no sube el tío ¡No, mi caballo, no! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Las hostias que pega el Pegaso, puchara El Pegaso se ha cargado a un arquero Un Arquero, ¿eh? Se ha cargado un arquero él solito, puchara Se va a empelear No, ni él Mira, agüita Agüita, unicornio Sireno Mira, mira Qué bonito Mira, mira A ti te encanta Venga, se está haciendo noche el Gordegir Ven, más agua Más agua De lujo Ahí está Vamos a quitar esto Vamos a poner esto aquí Vamos Vamos Madre mía Mira, para atrás vamos más despacito, ¿verdad? Pero no puedo ir de espaldas Vale, vale Una llanura, puchara Vale, vale Yo aún no estoy con los árboles Yo voy más fácil Vale, vale Ya, vale Chiculinos Ya esto está enfocado Va Solo tenemos que llegar a casa Si lo pongo en F5 ¿Veo la cuerda? Sí Se ve Chipas más o menos Ah, ya no Sí Por aquí mono Madre mía Llevar estos Ahora no Ahora se ha roto Ahí está Vale, ya no Ya es todo ya no No Luego viene unos pocos Ven para acá Unos pocos de más árboles Y un poco de colinita Oh my gosh Yo también me he puesto en F5, niño Sí, ¿verdad? Sí Acá Acá sí ves Madre mía Dos pasos Palante Mirad para atrás Dos pasos palante Mirad para atrás Vamos, sireno Un, dos, tres Un pasito palante Sireno Un, dos, tres Un pasito palante Ven, sireno Que se está haciendo de noche Ven Vamos por el agua ¿Vale, mono? Ven Ay, niño Te mudo ¡Eh, el poblado! Vale, ya está, gordita No estamos tan lejos Vale, vale De lujo Mierda He helado He helado Nuestro laguito Hola Salían todos a dormir Joder, no me han dado ni la bienvenida Ven aquí La he hecho así mi unicornio con el cuerno, eh Ha hecho así el tío y se ha cargado al arquero, colega Qué grande mi unicornio, colega Hola, Puch Hola, Pucha ¿Ya has llegado? Sí No, no, no Qué lentito va este caballito por... Sí Sí, pues... No Ahí estás ¿Te gusta tu casa, mono? Ven, te voy a quitar esto ¿Eh? Bien, ¿no? Ah, como salgo yo de aquí Ah, ya está ¿Bien o qué? Ay, qué fresquito que estás Pero ahí no, no ¿Por qué no? No habíamos dicho que lo vamos a meter en el otro lado Bueno, los guardo aquí Allí se pueden escapar, aquí no Vale, vale Aquí solo puedo entrar en casa Y ya está Oye, por cierto, mis hijas que siguen trabajando Seguramente Oh my gosh Pobrecitas Vale, ¿has guardado a los... a los... eso? Estoy en ello Ah, pensaba que estaba encima de la suya Tienes que meterlo por detrás Por aquí, ¿no? Sí Por ahí, por ahí Mira, corre, mira a ver a tus hijas Que estaban en la mina esta de casa, ¿no? Sí Vale Y voy a intentar hacer una tarta Que los chicos dijeron que les gustaría que la torta tuviese un bebé No ¿Ha sonado? ¿Por qué? ¿Que ha sonado? Hay zombies ¡Hostia, espérate! ¿Por qué? Un hombre ¡Mis hijas, mis hijas! ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? Oh my gosh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay mil zombies? Mis hijas, tío ¿Qué pasa? ¿Las ha matado? No, no Están dormidas ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hay mil zombies? Que puedo morir yo, eh Cacho, no No me fastidies Mis hijas, tío Trae a los guardias Trae a los guardias Joder, es que los guardias, tío Me están enfocando a mí Me están enfocando a mí Trae a los guardias No, no, no No la mires ¿Dónde están? ¿Ya? Escucha, me la da ¿Dónde está, tío? ¿Qué sé? Voy a casa La voy a llamar Con el silbato Pero, ¿qué está? ¿Por aquí fuera? ¿Tú dónde la dejaste, gordi? Yo la dejé en la mina Pero la voy a llevar A todas con el silbato Para que vengan a casa Corre, vaya A casa, a casa, a casa Ay, Dios mío Me faltan niñas, eh No, están aquí las tres Mira, mermelada Corre, cierra ¿Qué haces, mermelada? ¿Qué te pasa, hija? No, me faltan Ah, vale Que están juntas, tío ¿Qué le pasa en su cabeza? ¿A quién? Me salían unas cosas De la cabeza mermelada Como, no sé Si estoy enfadada O yo qué sé No, está ¿Y será de los zombies? Se para estas dos Que me están poniendo De los nervios Es que están dormidas Cacho Y esa horda zombie Mira, están dormidas, cacho Escúchame Es por eso que a lo mejor No los han atacado los zombies Escúchame Ha faltado nada, eh Cacho, sí Yo he visto hasta un ender ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Por qué han salido Los zombies de aquí? Yo qué sé Es luna llena o algo Y este Y hace algo Este mod O yo qué sé Porque, tío No es normal No sé No sé qué ha pasado Esta te está siguiendo todavía, creo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Pero cuando ha venido Ha matado al zombie, ¿eh? ¿Ella? Sí, sí Cuando Si le digo a sígueme Y hay un zombie cerca Lo mata Muy bien, Talía Muy bien, campeona Oh my god Cacho, tengo ahora mismo una cosa en el cuerpo Y yo, cacho, y yo Que tu hija, mírala Me falta una niña Tío, es que me melaba hasta todo el rato moviéndose Ah, vale Me melaba a mi vida Quédate aquí No, o sea Sí, sí, quédate aquí No, no Vamos a llevarlas a la habitación, cacho Vamos a picar nosotros Porque Es demasiada tensión para mi cuerpo Jugar aquí, por favor Anda Jugar aquí Cacho, yo así no puedo, tío Creía que moría yo Que morían las niñas, ¿eh? Y yo Cuando me has dicho Horda es zombie Yo digo, ¿qué es? Pero es que Es que se han spawneado en mi cara ¿Por qué? Yo que sé, cacho Algo será hoy O algo pasa Porque No es normal Por aquí arriba pueden caer Spawnear y caer hacia aquí O algo Escúchame ¿Por qué no dormimos? Yo me estoy durmiendo ya Yo no entiendo qué ha pasado Si ya es de día, mujer Madre mía Qué tensión en un momento, tío La patata Chavales Yo quería que mataban a las niñas, ¿eh? Ya ves O que moría yo O que moría Necesitamos 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 Cosas, protección No podemos ir de hierro Ya No podemos ir de hierro ¿Por qué no, colega? Porque vamos muy mal Vamos aquí Muy a full Y esto es hardcore Ya A ver, pero no tenemos diamantes No tenemos nada Habría que hacer a cacahuate Es que de verdad, tío Mira los sirenos Cómo se ven por aquí Mira cómo mueven su colita Madre mía Oh my gosh Ostras, tío Vale, puchara Venga, vamos a seguir Vamos a seguir Ya Ha sido un momento de pánico Hay que dormir, ¿eh? Aunque esté todo iluminado Si se hace de noche No tiene un punto de casa Dice Mermelada Mira, tío Ahí hay un zombi, colega Que me van a matar a la población ¿Dónde? ¿Qué está pasando, tío? Tú eres tonto, muchacho Tú eres tonto Será por la tormenta Porque en la última En la última versión Yo he visto Sígueme, tío Estefanny ¿Por qué no? En Minecraft normal Si daba un rayo O algo así Se spawneaban cosas Quédate aquí, Estefanny Anda Ves vigilando Yo voy a buscar a mi tonta, tío Está ahí ¿Dónde? En su casa Hola, tonta Te voy a dar una teltita, ¿vale? Para que tú hagas el sexo Niño, ¿qué hay que hacer a cacahuate? Espera Voy a hacer que tenga un bebé Que todos quieren que la tonta tenga un bebé Vale Necesito un cubito Para hacer una tarta ¿Cómo se hace la tarta? ¿Tú sabes? Huevos, leche Y trigo Y trigo Creo Ven, araña Huevos Tengo un huevo Vale Huevos Trigo Y Cheche Necesito un cubito Que yo pensaba que tenía uno Pero ya veo que no ¿Cuántas de leche se necesitan? Mira Lo tengo que buscar Una o tres Minecrab Kake Es que de verdad Siempre igual, ¿eh? Con la... Con la... Ahí Tres de leche ¡Ay, azúcar! Azúcar ¿Azúcar tenemos? Joder, caña de azúcar Ya sé de dónde viene el azúcar Pero no sé si tenemos Aquí solo hay una Necesito ¿Cuántas de azúcar? Tres O no sé Una Necesito dos de azúcar Necesito otra Otra cañita de azúcar ¡Ay, mía, tío! ¡Qué tensión! Pero es que no sé si tenemos caña de azúcar Claro Tenemos por aquí ¿Sí? Sí Tío, qué rabia el hielo este No sé si teníamos por ahí Que... Que... Yo hacía papel No sé si se desvete Este laguito lo quiero limpio, tío ¿Ves? Aquí hay Sí Vale Vale, vamos a hacer la tarta para la tonta Venga Para que tenga un bebé Madre mía Que se acaba la tombromenta Ya veis Vale, a ver A cola, cheche Cacho, no tenemos cubos Si yo tenía cubos por un tubo ¿Cómo que no tenemos cubos? ¿Dónde están los cubos? Pues yo que sé Tendrás que mirar en los coches Yo no me acuerdo Ah, aquí Eh, a ver Tontito Pero uno tiene lava Pues... Pues no sé A ver, voy a guardar cosas Que tengo un montón de cosas Tengo que dejar la lava por aquí En algún lado Capaz que se prende fuego el pueblo Y perdemos el bebé Y perdemos el bebé Y perdemos el bebé A ver No, si la va tenemos cerca ¿Dónde? Eh, donde tapé yo la lava Que te dije, Cacho Aquí hay lava Hay que taparla Y la tapé ¿Te acordarás? Claro Sabes que no ¿Dónde puedo dejar este agujerito de lava aquí? En un sitio donde no pueda quemar nada Tengo ya 10 de carne por día, eh Vale Ya tenemos tres cubos Vamos a por Cheche Hola, Callu Los caballos sirenos aquí guardaditos Que molan mucho Y sí Tenemos que ir a un templo submarino Puchara A un E Con los caballos Pero bueno Seguimos preparados Con pociones y cosas Y encima Respiramos eternamente Vamos encima de los caballos Que son súper rápidos debajo del agua Y arreglados Vamos a la granja A pillar Cheche A la gallina Que va pa' te ves Tú no te cases, eh No ni, no ni Oye, ¿a dónde vamos a tener cacahuate? Que ya lo están Vale, vale Ahora te hago el chiste A ver Cheche A ver Cheche Mira, a ver Cheche La gallina es muy mona, ¿verdad? No la amenaces Gallinita Gallina es súper mona Eres mi gallinita A ver, trae el de Cheche Aquí Cacho, que gallina también cambiaba a Spirit Street ¿Qué dices? Sí Si le dabas dos Dos esmeraldas Te daba un Spirit Tree ¿En serio? Sí Bueno Hay que plantarlo Para ver qué es Sí, lo voy a plantar ahora, ¿vale? Que los tengo aquí Vale, vale ¿Dónde lo plantó? El árbol espiritual Aquí, ¿no? Aquí detrás de los establos ¿Dónde? ¿Dónde está el árbol? No crece, tío Lo podrías plantar en algún sitio bonito Vale Sí, sí, por sí es muy grande ¡Hola, Camelón! ¡Ay, me tiene un corazón! Pues no sé... Pues lo planto aquí Aquí en esta esquina Ya lo he plantado Vale, a ver No me queda polvo de hueso Trae, trae ¡Corre, mujer! A ver si va a ser de esos Que hay que poner cuatro Para que crezca todo grande Espero que no Bueno, en todas formas Tenemos a gallina Que nos puede dar Más ¿Sabes? ¡Judir! ¡Tormenta eterna, tío! ¡Pobrito mi pueblo! ¡Casi me muerto! ¡Ya, cómo te sigue esa! Sí, sí, yo ya Que venga conmigo ¡Venga, dale! ¡Jopita puchara! ¿Lo buscamos, chicos? A ver, lo voy a poner aquí Vamos a... Lo estoy buscando, ¿eh? Yo es que, mira Quitaría este Y pondría el espíritu Tío, lo del árbol espíritu Es una movida ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que darle regalos ¿A quién? Pero, ¿una vez que haya crecido? Sí, ¿o? ¿Y cómo hacemos que crezca? Pero, ¿dónde está el árbol? ¿Por qué? Le he... A ver Cada árbol espíritu Tiene tres No sé qué Y dentro del agujero Donde vive una driada ¿Qué? Dice la leyenda Que si un viajero Deja un regalo dentro La driada que vive dentro Te lo va a cambiar Por otro regalo ¿Hay un bichín? Mira, lo he puesto aquí ¿Qué, chavales? ¿No te queda polvo de hueso? Sí Dale No, mira El agujero Oh my gosh A ver Le voy a poner semillas No, no quiere No quiere No quiere eso ¿Qué quiere? ¿Qué flujo es? Ha salido un poco fatal Bueno Pero es nuestro árbol espíritu ¿Qué hacemos? No Le voy a poner hojillas Una manzana Un palo Y una lana Y se lo voy a poner A ver ¿Qué es eso? Un palo Tengo yo Y solo falta una lana El caballo Se ha salido De su piscina A ver, tío O tienes que dejárselo Y con el tiempo La driada que vive dentro Te deja cositas ¿Ya le has puesto la lana? Sí A ver Claro, puchara Habrá que dejárselo ¿Y cómo se lo pones? ¿Se lo dejas así? Sí, se lo dejo ahí Y ya está Pero no hace nada Qué cosa más rara Dice Hola Hola Bueno, voy a hacer que La tonta tenga Tenga Bebes Oh, qué cosa más rara, tío No entiendo, tío Pero Cada vez descubrimos cosas nuevas Ahí tienes Ahí tienes Triada Ya no Ya no harás algo Voy a Como si quieres ver Cómo la tonta Tiene un bebé Bebe Tonta Me tiene la puita Tema ¿Ya se ha hecho de noche? Sí Interact A ver Gif ¿Y dónde está el marido? ¡Ha tenido una niña! Jope, todos tenemos mineras A ver si te sale minera Dice Una tarta Uh, qué es lo que estoy sintiendo Esta cosa rara ¿Qué siento? ¿Se ha dado a dormir? Ah, no Este es Lawrence Y ella está casada con Con Lawrence Con Johnny Ah Ah, no Espérate, espérate Que eso no es Gif Hay que dormir Puchara Sí, está casada Con Lawrence ¡Eres papá, Lawrence! Te lo he dicho Mira este Vale, va Vamos a dormir Que no quiero más Hordas, tío Me parece que sí Tos dos va a morir Vale Oh my gosh Esto es demasiado Pon tu cama Y la otra mirándote Mientras duermes No, no, no Oh my gosh Pero escúchame Que el caballo Este se ha salido Sí, a él le gusta Pero mételo otra vez Venga Caballo sireno Hasta ahí Vamos a intentar Que parale una vallita, eh Ya Aquí, con una puerta Qué pena Ay, no puedo subir por aquí, tío Estoy muy gordo, cacho Lo quepo Mira Llama a mi Pegaso Que me duele Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Alma es mía? No ¿Qué tal? Alma es mía Como en la vida real Ya está ¿Y la puerta? Pues ahora la hago Oye Oye ¿Cómo se hacía? Ha tenido una niña Aquí no salen niños, eh Ya, eh Muy bien Me da miedo Hacerte el sexo Y que salga otra niña ¿Se la tenemos que dar en adopción a la gallina? Sí, hombre Es mi hijo A la guapa Cada adopción y cada adopción ¿Dónde está mi tonta? Esta tonta Perdía por ahí Bueno, ya tendrá un bebé Míralo, tío Otra vez quiere salir tu caballo Bueno, si tú le cierras la puerta No pasa nada Ahí está Ya está Ahí Tranquilos, eh Mira Puesto dos puertas Para que quede simétrico Aunque las galletas las podría hacer del mismo De acacia mujer A la chave ¿Vamos a hacer la cacabate o qué? ¿Quieres hacer la cacabate? A ver Tendremos que tenerlo ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Corre, ven a ver los regalos de la triada ¿Qué nos ha dejado? ¿De dónde? ¡Mira, ha crecido! ¿Quién? ¡Caroline se llama! ¡La niño! ¡Ay, porf! ¡Ay, con una gorra! ¡Ah! ¿A que es minera, puchi? ¿A que es minera? Porque tiene el gorrito de minera Sí, sí, sí Bueno, aunque la otra Esta también tiene el gorrito de minera Y no es minera La herrero de armas Ah, es verdad, tío Ojalá seas minera ¡Qué guapa, tío! A ver, te he dejado, te he dejado ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Oh! ¿Qué es un oracle? No sé qué es un oracle ¿Y qué es un flujo emble? ¡No lo sé! ¡Oh my gosh! ¡Pues ahora! Dale, dale Déjale más cosas Déjale más cosas ¿Le dejo una esmeralda? ¿Pero te dice ahí que dejes una esmeralda? No, pero me da igual Pero, pero, lo del palo, el eso y la manzana Es una foto que había ahí, pero no sabía Porque tengo un oráculo ¿Para qué sirve el oráculo? Y el emblema del loco A ver, el oráculo, tío Es un caballo ¿Lo puedes poner en el suelo? ¿Qué pone? ¿Que es un magical horse? ¡Ah! Para, para que tenga Para guardar ¡Ah, no! No se le ponen ¿Y lo picamos? Pícalo ¿Para qué sirve, tío? A ver, vamos a ponerlo al lado de los caballicos ¡Cacho! Me ha dado un diamante Y Iron Butch ¡Oh my gosh! Espérate, yo no dejo más regalos al oráculo este Vamos a dejarle hierro ahí Un pop A saco Debe dejar también el diamante que me ha dado ¡No! ¿Por qué? Capaz que me lo he cambiado por otra cosa más guay Y voy a plantar un árbol por aquí de esto Voy a plantarlo aquí Y unas... Y unas calabazas ¡Ay, qué guapa es! Tío Caroline ¡Sí! Es muy mola, ¿verdad? Tiene los ojos morados Puchara Mamá Eve Y padre Lawrence ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! Ya está Ya he hecho crecer Pero esto está allá Aquí lo has hecho... Ah, vale Voy a probar A ver si una Mermis quiere montar en mi Pegaso Tío, y Caroline no se puede hacer Amigas de nuestras hijas Sí, ¿eh? Van a ser amigas ¿Eh? ¿Por qué me pone aquí charlar 60%? 75, 80 y 50 ¡Oh, tía! No tengo ni idea ¡Ah! Lo que le va a gustar Lo que más probabilidades hay que... ¿Y por qué tú tienes esa mierda y yo no? Yo qué sé De repente me apareció Mira, y tiene dos corazones conmigo Así le doy a eso ¿Te quiere? Ay, aquí no Ven ¡Yie-ha! ¡Some I know like you! ¡Some I know like you! ¡Yie-ha! ¿Te sale o no te sale? ¿Qué pasa? ¿Cómo has hecho eso? ¡Mira, Puchi! Que no muera, ¿eh? Mira cómo... Es que como lo he dicho, sígueme Bájate, mermelada, ya Mermelada ¿Cómo lo ha bajado ahora? Ya está, ya está Ya ¿Has visto cómo se monta en Pegaso? A ver, mermelada, ¿contigo me sale eso o no? Ok A ver, niña Espera, que me sigue a mí Espera, espera Ah, sí, sí, sí que me sale ¿Por qué? No lo sé A ver, es por el oráculo, déjame el oráculo Ah, puede ser, a ver Ah, no, me sigue saliendo A mí no ¿Por qué tú puedes ver eso, tío? Sí, chicos, cuando le vas a hablar con alguien Le salen las probabilidades Pero me ha salido ahora, ¿eh? Que en la partida anterior y en la anterior O sea, en las anteriores no me ha salido No me ha salido Pregúntale a la bibliotecaria ¿En qué? ¿Dónde está la bibliotecaria? ¿Cuál es la de las gráficas? Sí, a ver, ¿qué mierda? ¿Qué le pregunto? Especial No, vete para atrás Especial Abajo Ese No dice nada, ¿no? 9% Madre mía, puchara Yo no estoy entiendo nada Oye, ¿dónde está la mermelada? ¿La has dejado en casa? No Se ha ido por ahí Otra vez Ay, qué parido La niña Llámala Tienes que decirle Quédate aquí Ya está Sígueme, anda Hola Beverly Chavales, demasiada información Niño, ¿y por qué tengo lo del porcentaje? Ven, me la da Quédate aquí Quédate aquí Voy a traer a Caroline ¿Para qué juegue con las niñas? Mira, este charmanos Y me sale lo que le va a gustar Puchar a aquel esquema Tío, pero ¿por qué? Es súper injusto Yo no tengo eso ¿Ya? Sí, yo antes tampoco lo tenía Ay, pero mira Ahora le he dado Y no Le he dado al que más porcentaje tenía Y ha fallado Porque va por porcentajes ¿Dónde está? Sí, pero tenía 80% Caroline, ven Bueno, hay un 20% de probabilidades, hija Sígueme, guapísima Ven a jugar con mis hijas Como seas minera, madre mía Como seas minera, madre mía Hemos triunfado Ven Ven aquí a jugar con las... Con... Con... Hay que mirar, hay que investigar ¿Qué regalos puede dar el bicho este? Pues no te extrañe que sea a partir del oráculo Otro diamante ¿Otro diamante? Otro avión bus, carbón y cuatro calabazas A ver, déjame... No, no, eso lo he puesto yo Ah, pues yo lo he quitado Le he puesto las calabazas y las cosas Y el diamante se lo habías puesto tú, loco, la gold ¿Los dos diamantes? No, uno Es que ha hecho para otro Mira, Iron Butch Me ha cambiado el... El carbón, creo que le he dado O no, hierro El hierro me lo ha cambiado Sí, el hierro lo convierte en Iron Butch Vale, vale Las calabazas... Vale, vale, vale Escúchame, y antes que le has puesto Ah, manzana No, la manzana te la ha cambiado La manzana me la han dado Por el full emblem, creo Y el palo me ha dado el oráculo ¿Y el otro qué te ha dado? O sea, el otro que era... Ah, la lana La lana Hay que darle lana para que nos dé diamantes Le damos lana por... Vamos Que lo flipas A saco le damos lana Claro, así lo cambia Buah 12 más 1, lanas Dame 12 más 1 diamantes Hija Claro El palito te lo ha cambiado Por el oráculo El palito lo ha hecho Del oráculo Que tenemos que saber Para qué sirve O lo has puesto Antes no lo has puesto Esmeralda Ya, tío El oráculo No sé para qué sirve Le voy a poner otro palito ¿Tú te acuerdas Dónde estaba el desierto? Que va No tenemos coordenadas Del desierto Creo que no Pero escúchame Que le das un Eso de Un lingote de hierro Y te da unas botas de hierro Que gastas muchas más Que gastas muchas más Es verdad O sea que conviene Incluso Que te haga la armadura ¿Qué pasa? No Que te da otro emblema Del loco, ¿no? Eso lo da por la lana Por la lana, claro Entonces La esmeralda Me la ha hecho en diamante Ah, le has puesto esmeralda Tú Tú dale esmeraldas Porque esmeraldas Sacamos con carbón Sí, sí, sí Te la convierte en diamante La esmeralda La convierte en diamante Puchara Pero ¿Cuántas esmeraldas Le has dado? Tres Le he dado una Dale una Sí, sí, sí Le he dado una ¿Y esto qué es? No tengo ni idea De para qué sirve El emblema ese Lo está haciendo de noche Gordi, eh ¿Lo pongo? Espera, espera Que yo vaya Aunque habría que leerlo Bueno, tenemos ya dos Yo tengo dos Voy para sacar de noche Tío, viva el pedazo Enfadada está tu hija ¿Por qué? Porque la hemos dejado fuera Por curiosa Bueno, chicos Y una vez lleguemos a casa La vamos a dejar por aquí ¿Verdad? Me encanta hardcore Tío, hay que dejarle un montón de esmeraldas Mira cómo mola volar con Pegaso Puchara Así no tenemos ni que minar Ni que minar Esmeraldas Esmeraldas Carbón Calabazas a la tonta Claro Carbón a los otros Y esmeraldas 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 Diamante Diamante ¿Dónde vas? Estaba buscando el desierto Pues encontraba un pesadilla Estoy... Me encantaría tener a pesadilla Escúchame, ¿por qué no duermes? Y no tienes la camita Voy con la cámara Deja en casa Oh Entonces yo estoy aquí para Espera, espera Voy, voy, voy Joder Madre mía Se me va el... No se me habrá ido el set wall spawn otra vez, ¿no? ¿A dónde vas? Ah, que estás volviendo Vea, ya Tira wall Se ha sido un gato Estoy volviendo a casa Pero yo no sabía que me había movido tanto Acabamos de un problema con las brújulas No, aquello es mi zona, ¿no? Sí, ya está Ya ve el pool Sí que movió en un momento Viva Pegaso Mira, mira, mira Majestuoso Venga, desciende suavemente Pegasín Ole, mi chico Ole, mi chico guapo Guapo, que eres guapo Sí Muy, 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 muy Tu papá murió Y entonces... Ah, y la lana me la ha cambiado por... No La lana no La manzana me ha hecho una manzana de oro Claro Vale, a ver Pucha, ¿dónde estás? En casa Vale ¿Pongo eso o qué? Ponlo Pero lo pongo fuera por si acaso ¿No? Vale Pues sí, lo que sea Ahí en el medio del césped ¿Aquí? ¿No? No No, pues algo se tiene que hacer con él, eso Habrá que leerlo, Gordi Venga, a dormir Y lo del oracle también hay que leerlo Sí, lo del oracle también Hola, Coraline Hemos... Hemos secuestrado a la hija Hombre, que duerma con las niñas del pueblo Pobrecita Oye, fiesta de pijamis ¿Lo has dicho establecer hogar? Vamos a comparar boobies No Vamos a dormir Mira, que guapa eres Oye, a ver si me haces a cacahuate ¡Cállate! Lo dejamos por aquí, chicos La semana que viene En el próximo capítulo hacemos el cacahuate Investigamos lo del... Bueno, si sale cacahuate Capaz que salga otra niña y ya Madre mía Si sale otra niña... Lo dejamos hoy Cacahuate... Cacahuate en este... En hardcore no existe Lo siento hoy Cacahuate, tío Joder, que no... Mira, que guapas se ven No Crecerá al mismo ritmo que estas Vale Bueno, no sé Porque las de... Los aldeanos... A ver Vamos a ver si tienen... Trae... Trae pucharas de esmeraldas Tengo 11 Hay un arquero A ver si va la guardia Ya va, ya va, ya va Mata, mata, mata Toma Dos espadazos Dos espadazos Y encima luego te mira como diciendo Lo he hecho bien Lo he hecho bien Si, si No, 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 no Corre puchara Ponle, ponle Vale, vale 11 Venga, dios, dios No, ponle 6 Y ponle aquí A este también Así no se enfadan Vale, vale Porque dan lo mismo Entonces Oh my god Pucho ahora A ver como lo cambia Que no Que tienes que decir adiós Chicos, lo dejamos por aquí Benchis Adiós, humanos Adiós, niños Benchis